Columna de opinión, en este caso titulada siempre importantes y me voy a referir a los reconocimientos, a los premios, semana de premios a nivel del país, de la provincia y obviamente esta noche la 28ª edición de En las Varillas, Pasión y Dignidad Deportiva. Comenzando con los Olimpia en la noche de ayer, Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires y la dura puja por el oro que tuvieron que llegar a compartirlo entre Lionel Messi y Belén Cassetta. No vamos a desarrollar lo que ha precisamente el año anterior logrado y este año Lionel Messi, pero Belén Cassetta a la derecha, 29 años, mamá, antes de poder competir en 3.000 metros con obstáculo, campeona Panamericana, una atleta todoterreno y realmente espectacular. Y los premios en la noche de ayer de La Voz del Interior, el premio mayor del deportista cordobés para Germán Rebol, el hombre rugby de los Pumas, pero en especial del Rugby 7 con una performance impresionante en este 2023. Claro que la semana anterior se había premiado por parte de la Agencia Córdoba Deporte y no lo ganó Rebol, sino Maligno Torres a el Raider, a este conductor de BMX de bicicleta que ha sido a nivel mundial de lo mejor y de ahí la premiación del premio Cóndor de Oro de la semana anterior con el ex presidente de la Agencia Córdoba Deporte, Pichicampana, ahora lo es el río puertense Agustín Caleri. Les decía, para la noche de este miércoles, hora 21, en el Cine Teatro Colón, la 28ª edición de los premios Las Varillas, Pasión y Dignidad Deportiva, con esta imagen, una imagen también de invitación a quien no pueda llegarse al Cine Teatro Colón, observarlo vía streaming, observarlo por la señal de nuestro canal cooperativo. Y por último, quiero que escuchen lo que acontecía anoche en estos premios La Voz del Interior, en la premiación del estímulo jugador talleres para nuestro varillense Gustavo Alvarracín, Alvarracín y lo que dice la conductora varillense Eugenia Mastri también. El volante nació en Las Varillas y llevó a la T a mediados de 2016. El pibe le da la pelota desde los tres años. Arrancó el arma fuerte y estuvo hasta los nueve. Después pasó de Nadea, jugó en el Bavi para Santos y América de Villa María. En 2016, con 12 años, pasó a talleres y un tiempo después se quedó a vivir en la pensión. Es el 5 que viene, asegúren desde el Seminero Alvarracín. Gustavo designó a su papá, Javier Alvarracín, para compartir este momento sobre el escenario. Ayer escuchábamos A la querida colega y amiga Eugenia Mastri, estuvimos en contacto Con ella también Y el agradecimiento para Largui Albaracín Y su señora que filmó el video Haciendo parte A la población y a toda la región De este momento, cuando Eugenia dice También soy varillense Y de alma fuerte, lo aclaró todavía Uno de los clubes Que lo contuvo de chiquitito uno, no el único A Gustavito Albaracín Fíjese a donde llegó, todos sabemos Lo del Mundial de Indonesia De este año, hasta ahora ha sido Una columna de opinión solamente informativa 60 segundos Para la columna de opinión Para lo que es la opinión Me da la impresión, por eso les decía Siempre importantes Que el tema del reconocimiento El tema de la premiación Tiene el pasado por el hecho El logro a premiar El presente, el premio en sí Y el futuro Para extrapolarlo no solo A el nominado Al premiado Sino a sus pares Ese futuro de estimulación Por el premio que llegó a ser Para quien lo logra Y que no lo fue Pero lo puede ser Para sus pares Para los grupos Para quien no lo lograron Pero seguramente Van a trabajar No por el premio en sí Sino por el objetivo Para tratar de lograr La meta prevista Y después La decoración La frutilla del postre Que es simplemente El reconocimiento Como premio Por eso les decía Siempre importante Nunca Nunca deberán faltar Ojalá sea una gran fiesta Para el deporte de la ciudad En la noche De este miércoles Continuamos En este caso Con la nota En el flamante Consultorio De la Unión Obrera Metalúrgica Las Varillas Pero la palabra Ahora de la profesional La odontóloga De la localidad De las Varas Ludmila Rossi De la Unión Obrera Metalúrgica De la Unión Obrera Metalúrgica Desde la Unión Obrera Metalúrgica